¡Suscríbete al canal! Nadie es como aparenta ser Las calles parecen atrezo Es el fracaso de la fórmula del éxito Clidificado con clavos de pared Aléjate, aléjate, aléjate esta vez de mí Y vuelves, vuelves como vuelven los muertos De golpe y violente recuerdo Abres luego sin avisar Y muerto, muerto a veces estoy lo cierto Fotografías de blanco y negro Dejas heridos de gravedad La retina se clava en el techo En un huyo termina en silencio Se derrumba bajo mis pies Y sé que no estoy en mi mejor momento Llevo heridas pudriéndose por dentro Escribí tu nombre Y ardió el papel, el papel, el papel, el papel Aléjate, aléjate, aléjate esta vez de mí Y vuelves, vuelves como vuelven los muertos De golpe y violente recuerdo Abres fuego sin avisar Y muerto, muerto a veces estoy lo cierto Fotografías de blanco y negro Dejas heridos de gravedad Y vuelves, vuelves como vuelven los muertos Me golpe y violento recuerdo Abres fuego sin avisar Y muerto, muerto a veces estoy lo cierto Fotografías de blanco y negro Dejas heridos de gravedad